¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Upper Mario de Origami King. Ayer nos quedamos aquí más perdidos que el barco del arroz. Sí, partimos. Vamos a irnos al puerto, a ver si encontramos algún tipo de papel o alguien nos dijera algo. Vamos a ir a la isla que dejamos. Vamos a entrarla, porque no sé si hay que buscar cosas dentro de islas o hay que... Hola, soy de la sal náutica de TOD automoción. No ha llegado un motor de barco que da potencia en estado puro. Vale, me muero, pero a quien ahora quiere algo le cuesta. 5.000 monedas. Hombre, si esto va a ir como un tiro, ponlo ahora mismo. Y el capitán ahí durmiendo, sabe? Justo aquí arriba durmiendo ahí a su rollo. Mario, ha duplicado la potencia máxima. No sé si estoy emocionado o asustado. Bueno, vale, pues por lo menos parece... Parece que la búsqueda va a ser más liviana. Así que vamos, primero a la isla de la luna. De la luna esa rara que se vio ahí arriba. Vale, vale, vamos para allá. Hostia, el barco de Pit no me lo tiene contado. What the fuck? Tío, ¿te quitas o qué? Vale, ahí hay otra isla. Mira, una isla de corazón. Vamos al lío. Vamos a... Bueno, ahora vamos a por aquella luna. Nos deja entrar. Vale, no hay orden de nada. Vale, isla de corazón. Venga, nos piramos por aquí. Vamos a por aquí. Vamos a rellenar todos los agujeros. No, tío. Vale, dos mil plantas. Un momento. Hay algo que fallaba, ¿eh? Vamos a gastar las botas brillantes. Vale, hace falta botas de hierro y no tengo. What the hell? ¿Qué cojones? ¿Qué cabrones? Vale, vamos a reventarlo. Aquí igual. Qué putada, tío. No me había fijado yo en eso. Vale. Y ahora a ver si intentamos unirlas todas y tiramos un martillazo al suelo. Está fiel. Está fiel. Vale. Ya está Martillazo ahí Todo guapo dorado Que nos dé un poquito de oro Y mueren, ¿no? Vale, perfecto Venga, vamos a seguir terminando la isla del corazón Vale, aquí no hay nada, pero entonces Vale, tiene que haber más cosas Vale, eso Eso gira Vale Esto Ilumina un corazón Vale, aquí hay una setita No tiene nada, ¿no? Vale, ¿qué hay aquí? Vale, ahí rellenamos en la mitad de corazón Un corazón ahí arriba Que habrá que Imagino que habrá que cogerlo Vale, todo por ahora bien A ver lo que hay que hacer Vamos por aquí detrás Ahí hay algo No, ahí no había nada Lo único que había es oro Pero ahí sí hay algo Vale, se levanta Se levanta eso Oh, shit No recuerdo ya cuál le he dado y cuál no, tío Creo que a este no le he dado ¿Y a este le he dado ya? What? No vale para nada Vale, ese no vale para nada Falta Este, ¿no? Este era giraba, ¿no? Vale, ok Perfecto Let's go Ahí hay un cofre Hay que ir ahora, ¿eh? Vale, vámonos ¿Qué hace eso? What? No vale para nada Y me puedo subir, ¿no? Sí ¿Qué hace loco? What? ¿Por qué no puedo ir para allá? Ah, vale No puedo ir para allá Ya lo entiendo Ahora sí puedo Ahora sí puedo Vale, voy a abrir Un tesorito, ¿no? O algo, ¿no? Lo siento No es un tesoro Bueno, puede que sí De todos modos Sé que es un lugar de océano Donde puedes hallar Vale Un pescado que sube ahí Vale, no vale para nada Vamos a coger ya ese corazón Y nos piramos Vamos a ver ¿Qué pone esto aquí arriba? Eso sí me parece que importante Pero no tengo ni idea De cómo descifrarlo Por si acaso Lo voy a copiar Siempre que estemos En el océano eterno Y quieras consultarlo Pulsa aquí Y te lo enseño Vale Un corazón abajo Verás que fuera un corazón ¿Verdad? No es tanta importancia El corazón Solo es un símbolo Bueno, aumentamos, ¿no? Vale Más 20 de De PC máximo Perfectísimo Perfectísimo 155 Ya tenemos vida Mario Creo que tus PC máximo Han vuelto a aumentar Te veo más fuerte Al final del amor Te encuentro bien Vale Venga Al carajo Vámonos Vale Pues vamos a Tenemos ahí otra isla descubierta Uy, vámonos Crack Tenemos ahí una isla descubierta Que es la de la luna Vamos a ir para allá Que bronca Vale Vamos a la luna ¿Ahí hay algo? No, no No La luna aquí Vamos a ver A ver si hubiera algo Media luna Isla media luna Fíjate si parece una media luna Cuarto creciente, ¿verdad? Que depende de donde la mires Tengo que pasar de nivel Sin haber aprendido algo nuevo Vale Este por aquí Este por acá Este por aquí Vamos a destrozarlo todo Por si hubiera algo Y se nos ha escapado ¿Eso qué es? Vale, un hippie Un toad Por aquí hay un secreto En algún lugar Vale Tiene que haber un secreto Oh, mira Vamos, dinerito Hola brillante Vale, perfecto Y aquí tiene que haber algo ¿No? ¿Qué quieres pescar? Bueno Cuando estáis por algo Uy, the fuck ¿Cómo era, tío? Vale Cuando estaba yo ahí Es porque había que pelear con él o algo Seguro No lo veo mal Lo voy a dejar así Sé que no es lo adecuado Pero Pero ahí se va a quedar Vale ¿Mueren? Sí, perfecto Venga Pues eso no se nos va a quedar uno pendiente Vale Vale, se nos queda uno Vale Nos quita uno No es importante Martillazo de nuevo Easy clap No podemos saltarle encima Porque no tenemos botas de hierro Habrá que equiparla Venga Ese ha reventado ¿Y no nos van a dar nada o qué? Vale Sí, estaba claro Que nos iban a dar algo, tío Es de tierra, ¿no? Sí Ahora se levantará o algo Ya verás Ahora se levantará algo Ahora se levantará algo Venga Ahora vamos a tener la cinemática de tierra Que la conocemos ya ¿Qué propósito tengo aquí como papel elemental de tierra? Bueno Improvisaré y veremos qué pasa ¿Están listos? Pues allá voy A bailar Mira, otro hipireso ¿Qué es eso? Bueno, la mediana se ha convertido en una hermana llena Qué sorpresa Quiero decir Lo he hecho a drede Por supuesto Dirígete Para hacerte con los tres orbes A ver qué pone ahí en la... ¿Qué habrá dentro? ¿Será grande? ¿Valioso? Ha pasado la prueba de la isla La llave con diamante te pertenece ¿Qué? Yo no veo ninguna llave Bueno hermano Tengo la llave Ven a la isla Con forma de champiñón Vale Pero ahí necesitábamos un pomo No me lo puedo creer Luis nos ha adelantado A ver Parece que hay dentro algo Debe de haber un pomo ¡Claro! El pomo, tío Perfecto ¿Qué es esto? Parece que está hecho a propósito Para agarrarlo con la mano Que haya conseguido la llave No debo olvidar Consultar mi base Más símbolo raro de eso Sin saber qué significa Pero voy a copiar Estos también Yo ahora sé qué significa Yo ahora sé qué significa El problema es Muy bien Se da su nombre a partir de ahora Yo ahora sí sé lo que hay que hacer Lo que hay que hacer ahora Vale, espera Esta es la isla circular Ah, vale Pues ya sé Ya sé Ya sé Ya sé dónde hay que ir Así que vamos A tiro hecho Ya sé dónde hay que ir Ya sé dónde hay que ir Es muy fácil ¿Vale? Hay varias cositas Si queréis Mira Si queréis A ver Os lo explico Mira Ahora Hace un triángulo ¿Vale? El corazón de abajo El círculo de al lado Y en el otro paralelismo ¿Vale? Como Un cuadrado ¿Vale? Como un cuadrado Pero triángulo ¿Vale? No lo puedo explicar Pues en el medio En el medio En el medio se encuentra En el medio se encuentra La isla ¿Vale? Por los papeles Ahora os lo intento explicar Voy a intentar coger Todas las islas Y así os lo explico Es fácil, ¿eh? Lo que pasa es que yo aquí No lo puedo explicar No lo puedo explicar Así sin más Vale Vamos a poner el pomo Vamos a hablar con Luigi Que imagino yo Que estará por aquí detrás Me tiene que dar la llave Vale Vamos Ponemos el pomo Caja a la perfección Ahora sigue en la puerta En condiciones Let's go Y ahora por aquí En algún lugar Debería de estar Luigi Efectivamente Aquí está Luigi Dime, crack ¡Hey, Luigi! ¿Qué haces aquí Echándote la siesta? ¿Eh? ¿Eres tu hermano? ¿Por fin? Recorrí Ganado todo el océano Créeme que fue agotador Así que ahora he decidido relajarme Sí ganado Porque, ¿sabes qué? He encontrado la llave del castillo Peach Llave con diamante Está claro Se ha confundido de nuevo Anda, una llave con diamante He grabado Seguro que sirve para abrir Algo importante Pero dudo que sea el castillo Peach Luigi de mi vida Alma cándida Esta no es la llave Que necesitamos ¿Cómo? ¿Otra vez encuentro La llave que no es? Ok, me parece un poco raro Que Peach tuviese una llave Con diseño tan Estrafalorio Por cierto Pasado por aquí Me he tirado He hecho unas cabezaditas Cruzado el océano Nada, nada Cansó Ahora que lo pienso Cuando llegue aquí No había nadie Quizás debería buscar Quien vive aquí A agradecerle que haya dejado De echar una cita en su isla Vamos a mirar todo A ver que hubiera por aquí Let's go Vale Rayos, pero si hay un origami Por todas partes Aquí vive alguien Con verdadera pasión Por pregar papelitos Oh, cuánto tiempo Sé que aún nos queda mucho Por hacer Pero lo cierto Es que me alegra Estar de nuevo en casa Pues sí, nací en este cuarto What the hell Aquí fue donde mi hermano Me plegó Y replegó hasta darme forma Es muy habilidoso Lo hizo tan bien Que acabé cobrando vida Por eso puedo hablar Y bailar y andar Bueno, más bien flotar A ver, que me entere yo ¿Tu hermano te plegó Y te dio vida? Pero él también está hecho de origami Lo que plantea La siguiente cuestión ¿Quién le plegó a él? Os oigo Yo he trabajado En un espacio interdimensional Ayudadme Por favor Esa voz La mano creadora Que plega a mi hermano Aún está aquí Supongo que esta será La persona que vive en la isla ¿No deberíamos rescatarla o algo? Vale Es que Cuesta creer que todo esto Está hecho de origami Mira hermano Ahí arriba hay un libro Muy raro Qué pena que no lo Alcancemos a simple desalto Vale Tengo una idea Vale Batízame Vale Ahora tendré que saltar encima de él o algo ¿No? Estaba claro Estaba claro Yeah Vamos a ver ese libro A ver qué es El códice de la vida El pliegue de la vida Es la técnica del origami Definitiva Capaz de infundir vida A las creaciones de papel El dominio requiere mucha práctica Manos firmes y emociones sinceras Para que una figura cobre vida El amor por el arterio del origami Debe impregnar Cada uno de sus pliegues El pliegue de la vida entonces Esa fue la técnica que usaron Para plegarnos a mi hermano y a mí Es la causa por la que vivimos Un círculo mágico Bueno, pues vamos a verlo Ahí está Vale, perfecto Ya lo tenemos No creo que sea este nuestro padre ¿No? Bueno, el padre de Olivia Bueno, sí, puede ser Ojo, ¿eh? Ah, qué alivio Gracias por su palabra de Mario Un famoso en mi taller Bueno, y también Luigi El maestro del origami Lleva una vida humilde Pregando papel del amanecer Hasta lo caso Día tras día Es mi gran pasión El maestro del origami Del origami ¿Eres tú quien creó a mi hermano Oli? ¿Olivia? Por todos los pliegues No doy crédito Estar como te había diseñado Pero, ¿quién te plegó Y te trajo a la vida? ¿Y por qué no está aquí tu hermano Oli? A ver, no estoy muy seguro De algunos detalles Pero esto es lo que recuerdo Vaya, aguanto el momento Que Oli haya hecho todo eso Está en lo cierto, Olivia Fui yo quien creó a tu hermano Mi idea Era hacer de él Alguien excepcional Así que recurrí A una técnica secreta Para darle vida Oli era fuerte Orgulloso Pero también irascible Se volvió contra mí Y me dejó atrapado En la luz y la tiniebla Es decir, en esta pared Humillante Supongo que después Le creó al tiro Olivia Y que luego huyó Llevándose mi utensilio Para hacer origami Perdón por la pregunta Pero, ¿qué te le va a crear a Oli? Quería incluirlo en el castillo de origami Que estaba creando Para la feria del origami La idea era que tanto Oli El rey del origami Como Olivia, su hermana Ocupasen La cúspide del castillo No estoy acostumbrado A que se Alabe mi destreza Quizás por eso Mi proyecto Te pasase de ambicioso Es increíble que Oli Te haya plegado Por sus propios medios Olivia Sabe usar El pliegue de la vida Origami Que crea Origami Eso desafía Las leyes naturales Pero yo soy el culpable De todo Nunca debería haber empleado Esa técnica prohibida No, gracias Señor maestro Origami Por haberme diseñado Qué felicidad Siento por estar viva He visto tantas cosas hermosas He hecho amigos Y juntos hemos viajado Hemos vivido aventuras Que se han convertido En grandes recuerdos Quiero encontrar a mi hermano Para intentar que cambie de idea Lo convenceré Para que abandone su vida Y aprenda a vivir en paz Con todo el mundo Ya sean ser de origami O no Ahora lo recuerdo Esa era la razón Por la que necesitamos La llave del corazón de Peter Se pira Acabo aquí Tengo que encontrar La dichosa llave Venga, hasta luego Nos vemos Luigi Yeeha Todo esto para qué servirá La llave de diamante Toda la llave que nos Acaban siendo importantes Esta podría ser Nuestra pista Puede que tenga algo que ver Con la serpentina morada Si seguimos Investigando el océano eterno Seguro que encontramos un sitio Vale Increíble Sin duda Viajar junto con Mario Te ha fortalecido Aunque no te haya plegado Con mis propias manos Estoy orgulloso de ti No sé cómo detener a Oli Ya fracasé una vez Y seguramente volveré a hacerlo Tendré que encargar a vosotros de él Por favor Mario No te pongas en peligro a Olivia Durante vuestra aventura ¿Sí? Bien Vayamos a pararle los pies a mi hermano ¿Qué dice este? Mario Siento mucho todos los quebraderos de cabeza Es que sí tío Vamos a mirarlo todo Lo que no entiendo es que Oli quería Encerrar a su creación ¿Qué sería lo que le puso tan furioso? Ay mierda Quiero saltar encima tío Vale A ver Aquí hay quizá algunos libros que podamos leer Guía de la Feria del Origami Pliegues para partillos Vamos a mirarlo todo No es importante Pero vamos a mirarlo por si acaso Si nos diera algo Vale Vale pues vámonos El codice de la vida Let's go Ya está Mierda No quiero leer más Vale pues nada Parece que aquí no hay nada Vámonos No hay nada tío Esperad Que vete esta nota Olivia Creo que servirá Pero esto es lo que creo que es Oh gracias Qué bonito es Bueno Mario En marcha Qué me ha dado No No quiero ver los símbolos Sé lo que hay que hacer Busca el camino al paraíso Vale muy bien Gracias Vale hay un Toad Gracias pensé que me quedara aquí Para siempre con la forma de P Para haberme ayudado Ahí te marco otra cruz Perfecto Muchas cruces Me gustaría que el mapa se pudiera mover De otra forma Porque Así puedo yo marcar más o menos Una zona por el mapa E ir para allá y no perderme Vale vamos a Vamos al A la isla De arriba Que imagino que habrá Un arriba A ver vamos a hacer Nueva cosa Vamos a ponernos A la altura del corazón ¿Esto qué es tío? Vale estamos a la altura del corazón Así que vamos para arriba En algún lugar de por aquí Yo juraría que por aquí Me puedo arriesgar No, no va a ser por aquí Quizás más o menos Más o menos No me he confundido Más o menos Tiene que ser por ahí Pero bueno vamos a seguir mirando islas Tiene que ser bastante más arriba Ahí está Vale Isla pica Ahí está Veis lo que os digo Y ahora Ahí está la pica El corazón Y entre medio En el medio Está La isla diamante Que tiene pinta Como hemos pasado ahora por ahí Tiene pinta de que va a ser Subterránea Por eso Está enterrado El ¿Eso es un hippie? ¿Huevo de tos, eh? Vale No sé qué hay que hacer aquí Pero venga Vamos al lío Alerta Todas en apuro No sé qué hay que hacer Vale Un huevo de tos Por aquí Pero tío ¿Vais a repetir todo lo mismo o qué? ¿Veis lo que os digo? Ahora arriba está la pica En el medio Como hemos visto antes En el medio Hay un diamante Que es ahí Vale Ahí hay algo seguro Encima del Que cabrón Voy a subir aquí primero ¿Subes? Estaba claro que había algo, tío Pero me hace falta uno verde Será aquí, ¿no? ¿No? ¿What? Besito Aquí está, tío Si le he dado antes, loco Dos veces al árbol No sé si queda alguno más, tío No sé si esto es así ¿Qué carajo hay que hacer? Vale ¡Yahoo! Sin ropa ahí A los Bradley Gracias por sacarnos De este brete Especialmente de a mí No tengo con qué recompensarte Pero te mostraré un sitio Donde podrás pescar un tesoro Vale, es que esos tesoros Ahora mismo me dan un poco igual, tío Ahí va Mi chaleco ¡Qué corte! ¿No mires? No dejemos que se mancille Gracias por salvarlo Que necesitan Y ver siempre Un hombre de chaleco De emergencia Vale Pues lo que yo decía Ahora por ahí Yo debería Yo me iría directamente A buscar ya la isla diamante Yo me iría a buscar la isla diamante Ya directamente Tiene que estar cerca Cerca de por aquí Vamos Estaba claro, tío Estaba claro que era eso, tío Los indicios Ahí está, tío He visto cosas que no creerías Pero un diamante gigante En pleno fondo del mar Me sorprende hasta a mí Estaba claro En las imágenes se veía Pues eso, una señal Creo que sería una marca así ¿Vale? Entonces la marca así Falta el punto Que colinda aquí ¿Vale? Matemática pura Entonces en el medio del triángulo Está la isla Y ahora tendremos que meter ahí La llave Que nos ha dado Nuestro hermano Luigi Que debe de encajar a la perfecta Y la giramos Para que encaje el diamante Y ahora sí, encaja Y se abrirá Una entrada, vamos Venga ¿Podemos entrar? ¿Cómo? Perfecto Pues aquí hemos visto el océano este No sé si seguir el vídeo Yo creo que sí ¿No? Porque... O no No lo sé No lo sé Vale, ahí están los tres diferentes templos Que son las tres diferentes cosas Que hacen falta Ala ¿Si es un diamante por dentro? ¿Hay árboles y montañas y templos? Como una isla Una gema oculta Perdida en el tiempo Soñando bajo las olas Me resulta muy familiar Estoy casi seguro De haber oído una leyenda Cerca de este lugar No le voy a buscar el nombre Basta con decir Que esta isla Es tan especial Como un diamante en bruto Bienvenidos viajeros Obtener la llave con diamante Ha sido una sabia medida Pero no era más Que la primera De varias pruebas que te esperan Aquí te enfrentarás A las pruebas De la fuerza De la sabiduría Y del valor Por cada prueba que superes Obtendrá un orbe Puedes acceder al templo En el orden que prefieras Que tengas éxito Y ahora Gánate esos orbes ¿Orbe? ¿Qué es un orbe? ¿Es algún tipo de premio? Bueno, siempre Y yo, a ver Los orbes son Ya hemos estado allí en la isla Cojones Los orbes son Los que hay que entrar en la puerta Yo creo 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 Que podríamos intentarlo Aunque se nos vaya el vídeo Un poquillo Superar las pruebas De la fuerza de sabiduría Vale Vamos a intentarlo Vamos a intentar primero Izquierda Anda, que locura De círculo mágico Es este Siento que algo especial Recorre mi interior Que puedo usar todos los poderes Para el elemental Y no falta ninguno ¿What? Vale Vamos al primer templo ¿No? ¿Qué poderes para el elemental Quieres emplear? Eh... Ojo Claro Tierra En base al que utilicemos Será correcto o no Y subirá O bajará a la tierra Para que podamos Entrar en el templo Está muy currado Está muy guapo el juego Muy, muy currado Está muy curradísimo Vamos a intentar Poner todos en su sitio Yo aquí utilizaría Del agua No lo sé, eh No lo sé Vamos a dejar Todos los templos En su nivel Que no lo sé Que lo mismo me confundo No es A ver Lo mismo es de agua No es de tierra También No creo, no Aunque si utilizo El de tierra El otro lo pierdo Estoy queriendo Me adelantar Más de la cuenta Estoy queriendo Me adelantar Más de la cuenta ¿Verdad? No puedo No puedo ir Es jodido, eh Eso es curioso, eh Deseas comprar champiñones Venga, pues vamos a comprar Aunque sea un lote de tres Muchas gracias por contribuir Al desarrollo de la economía sumergida No, no, no Vale, vamos a sentarnos Pues sí Creo que lo vamos a dejar Creo que lo vamos a dejar definitivamente por aquí Y en el próximo vídeo ya hacemos las tres Para conseguir los tres orbes Así que sí Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y ayudado Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós